Fui a Bolivia por 21 días y terminé en Bolivia con 5 y medio en Bolivia, o sea, porque como bien se dijo por las autoridades cubanas, no era a buscar los restos del Che, era a buscar los restos de los integrantes de la guerrilla del Che, y eran 36 integrantes por tanto, el objetivo de mi trabajo y del equipo que después se conformó en Bolivia era para buscar los 36, y así fue que nosotros trabajamos nos metimos 5 años y medio y encontramos a 31 no encontramos los 5 restantes, primero porque habían 2 que cayeron al río uno al Ñancahuazo y otro al río Grande y nunca aparecieron, o sea, el río se los llevó debían haber estado debajo del río y nunca aparecieron lo buscamos en los 2 ríos, hasta 60 kilómetros a lo largo del río, a punto de partida del lugar donde cayeron y nunca aparecieron hubo otro que lanzaron desde un helicóptero estuvimos un mes metidos en la montaña buscándolo ahí, otro que es el rubio que está enterrado cerca de Ñancahuazo o sea, que fue el combate del 10 de abril del 67 y ahí está, y ahí estuvimos hemos estado en 3 ocasiones haciendo intensa busca en el lugar y no lo hemos logrado encontrar y hubo otro que lo enterraron en un campo de tiro en el 67, que era una finca que la convirtieron en un campo de tiro en aquel periodo de la guerra o sea, de la lucha de la guerrilla pero, que hoy es un pueblo o sea, hoy es un cacerío entonces, ¿dónde están enterrados? pues están enterrados abajo de una casa pues están enterrados abajo del parque del pueblo o sea, están enterrados en un lugar o sea, que son los 5 que nosotros no hemos podido encontrar pero lo encontramos 31 de 36 durante 5 años y medio en un área de búsqueda de unos 300 kilómetros de diámetro o sea, que es un área extensa, compleja cervática ahí, bueno, fue complicado estando ahí en la selva en uno de los momentos de la búsqueda me picó una garrapata y esa garrapata que me picó me transmitió una enfermedad que se llama una burreliosis que es una enfermedad por riqueza terminé aquí en el Instituto de Medicina Tropical ingresado pero sin haberme casi recuperado tuve que ir para allá porque había la posibilidad de un hallazgo y me tuve que reincorporar después también tuve hepatitis otro de los compañeros nuestros tuvo una fascia hepática o sea, estuvimos ahí hicimos los procesos de búsqueda logramos encontrar y sobre todo lo más importante que todo lo que se logró fue porque cuando tú quieres hacer un trabajo y eso es lo importante que tiene hoy recuperar los barrios y la relación con los barrios es que te tienes que meter en el barrio para que tú logres de verdad que la labor tenga impacto y yo creo que el éxito de la búsqueda estuvo que nosotros lo hicimos desde adentro o sea, nos vinculamos a las comunidades vivíamos ahí en las comunidades tuvimos relaciones con la gente y así fue que logramos que las personas que sabían nos dijeran porque llegaba un momento la gente decía oye, verdad que esta gente son dedicados son consagrados hay que ayudarlos porque verdaderamente están haciendo un esfuerzo porque era nos veían ahí mañana, tarde, noche sábado, domingo, lunes había fiestas las carnevales que si el doctor usted no va a gastar los canales no, nos votamos bien en la búsqueda un médico leíste no puede faltar la honestidad lo que es es y guste a quien le guste y pese a quien le pese nadie o sea esto es para impartir justicia y la justicia tú tienes que hacerla como corresponde y lo que corresponde decir hay que decirlo yo cuando voy a hacer un peritaje a mi no me importa a quien beneficia o a quien perjudica es lo que toca nosotros tenemos un concepto una cosa es medicina médico legal y otra cosa es médico legista médico legal es todo aquello que están registrados legalmente en el registro profesional de la salud y el médico legista es el que se especializa en el campo de la medicina legal entonces cualquier médico tiene que tener los principios éticos pero sería una doble violación que un médico legista no cumpla los principios éticos porque si tú estás para impartir justicia tú eres un perito que gracias a tu peritación es que se va a administrar justicia tú más que nadie tienes que respetar los principios éticos y además la ética que tiene la propia peritación o sea yo por ejemplo yo trabajo un caso yo no tengo por qué decírselo a la gente ni tengo por qué divulgarlo no tengo por hacer un comentario en una esquina porque eso es un principio ético incluso existe técnicamente lo que se denomina el secreto sumarial o sea si yo tengo acceso a un expediente judicial donde hay un proceso en el cual yo conozco los detalles de ese proceso yo no tengo por qué divulgarlo no tengo por qué decirlo en ningún lugar yo no quiero decir que yo dé clase y yo haga mención a cosas pero yo no estoy identificando quién es ni estoy dando los datos ni estoy diciendo oye no esa es la mujer de fulano no yo puedo hablar de esto de aquello como lo hago en clase porque si no como enseño yo puedo hablar de una violación y de las características de un hecho un desgarro y una intoxicación que se yo pero yo no tengo que dar la identidad de nadie incluso tú puedes usar imágenes y las imágenes no transmiten quién es o sea tú por ejemplo yo no he puesto hasta el día de hoy ninguna imagen vinculada con el supertanquero matanza con un problema ético yo no lo he puesto en ningún lugar yo no he puesto yo no he utilizado imágenes del supertanquero matanza a lo mejor dentro de cinco años lo hago porque yo me demoré años para poner imágenes de la búsqueda de los restos de la guerrilla de Che en Bolivia me demoré años pero después la puse y siempre que la he puesto no he dejado que nadie la copie yo la pongo en una memoria la recojo y por lo menos de mí nadie copia a lo mejor le hacen una foto a la pantalla pero de mi información yo no dejo que nadie la tome porque yo no estoy para transmitirle el esqueleto de nadie yo puedo hacerlo en un contexto científico o puedo hacerlo en un contexto para que la gente gane en información pero no para que para que la gente porque hubo un momento en las redes empezaron a salir todos a ver violaron una muchacha apareció una muchacha muerta en Santa Clara y en la red aparecía toda la gente metida en el cañaveral con una muchacha muerta que se fue jugando y eso realmente es un irrespeto a la privacidad de la vida de las personas eso es una violación de la ética eso es una violación de los principios morales de las personas bueno yo pienso que desde que yo era estudiante en la secundaria básica yo fui elegido monitor y desde que yo fui monitor en secundaria básica en la década del 60 yo me di cuenta que yo estaba realizado en dar clases por eso te contaba que la primera beca que yo iba a coger para venir para La Habana era para el pedagógico Barona después al final di la vuelta y terminé como si fuera graduado al pedagógico Barona porque terminé siendo profesor de medicina legal o sea que al final la idea inicial se cumplió lo que pasa que en lugar de ser profesor de matemática o física a una secundaria o un pre terminé haciéndome médico y siendo profesor de la asignatura de medicina legal en la universidad yo doy clase en la universidad de ciencias médicas yo doy clase en la universidad de la facultad de derecho en la universidad de la Habana y he dado clases en la universidad del ministerio del interior y de la fuerza más revolucionaria o sea que yo he abarcado todo el campo de formación de médicos juristas policías etc ahora para mí es una realización personal yo puedo estar super agobiado puedo estar el momento en que yo logro un nivel de realización extraordinario es cuando yo entro en un aula y empiezo a dar clase incluso a veces no doy clase pero doy una conferencia y yo tengo que controlarme porque yo me puedo pasar una hora dos horas tres horas y si no me paran yo no paro yo históricamente me gusta mucho la fotografía hacer yo fotografía y ha sido parte de mi trabajo en Bolivia yo fui el fotógrafo el camarógrafo de toda la búsqueda de Bolivia yo puedo hacer una exposición fotográfica de las miles de fotos que yo hice en Bolivia y bueno los videos ya no pueden ser porque ya son videos que son de VHS que ya eso ni técnicamente puede existir pero yo hice cientos de horas de videos en Bolivia o sea la fotografía y el video han formado parte de mi preparación que es técnica porque forma parte de mi profesión pero a mí me gusta es un hobby para mí fotografía y video lo que más me gusta es ver películas yo antes leía mucho ahora leo menos me gusta mucho ver películas y por supuesto las películas que más me gustan por supuesto ¿cuáles son? policiacas yo increíblemente me paso todo el día cuando estaba en medicina legal a tiempo completo me pasaba todo el día trabajando crímenes y después cuando me iba a sentar a ver eran películas que tenían que ver con eso toda la actividad policial investigativa los SSI yo tenía todas las series de los SSI y los amigos incluso de otros países me mandaban los casetes de SSI o sea los discos SSI yo tenía todas las colecciones SSI y yo las veía yo veía todas incluso cuando yo estaba en Bolivia que yo venía de vacaciones a Cuba o venía a hacer algún trabajo a Cuba yo mi esposa que también el médico forense me tenía los casetes de todos los casos que habían ocurrido en el periodo yo me sentaba y me veía todos los asesinatos todos los levantamientos todas las cosas que habían pasado y yo lo veía porque eso es la forma de tu aprender ¿no? o sea lo mío para mí a lo que más tiempo yo dedico fuera de mi trabajo yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a trabajar y termino ahora termino alrededor de las 9 de la noche antes yo cuando era rector podía terminar a las 12 de la noche a las 1 de la mañana a veces con el comandante jefe terminaba a las 3 de la mañana pues bueno ya esa etapa más dura pasó ahora normalmente yo trabajo me levanto a las 5 de la mañana y yo ya a las 8 o 9 de la noche yo termino y todo esto eso pero cuando llego a mi casa ya yo aprendí a que llego a mi casa y no hago trabajo yo en mi casa no hago nada de trabajo y claro tengo que trabajar porque mi esposa es forense y hablamos de trabajo pero yo llego a mi casa yo no me llevo ningún trabajo para mi casa yo el trabajo lo hago aquí para eso yo vengo a las 5 de la mañana a las 6 para acá y lo hago aquí y en mi casa lo que hago bueno los propios médicos una vez empecé a partirme los dientes porque tenía un trismo por la noche un bruxismo perdón y partía los dientes de la tensión que tenía el estrés que tenía y entonces me dijeron no lo que tienen que hacer es cuando llegue a la casa desconecta no hable de trabajo no busque trabajo aunque las novelas seas tonta mira las novelas para que te desconecte y entonces yo lo que hago es eso veo novelas las que estén yo veo las de la televisión mi esposa no mi esposa coge la novela y ya si están poniendo novelas ya ve todos los capítulos y yo pero para que tú lo ves si están poniéndolo todos los días ella no lo dosifica ella lo ve todo hasta que se termina yo veo la novela yo siempre veo con filo yo soy fan con filo yo siempre lo enciendo con filo me gusta la pupila yo veo con filo la pupila son programas que no me pierdo a otros con ese cuento es también de lo que yo veo a mi me gustan las cosas cómicas pero aquí hay poca poca eso o sea como se llama el de panfilo que es el que que más o menos es bastante aceptable y a otros con ese cuento que es el que más o menos yo veo y lo que más hago es películas yo pongo mi película a veces yo he visto hasta siete películas un día un fin de semana yo he empezado por la mañana y he visto hasta siete películas pero películas que me resultan me gustan las películas históricas pero las que más me gustan son las películas de acción y películas que tengan que ver con la actividad policiaca con la vida de la investigación criminal los seriales de CCI de mentes criminales estas cosas que tienen que ver porque siempre aprendo algo aunque eso mete mucha mentira pero uno sabe discriminar qué cosa es mentira y qué cosa es verdad ¿Entonces vos querías hacer médico legal? Siempre Sí yo yo fue una tarea pero me di cuenta que la tarea estuvo bien orientada si yo volviera a empezar a estudiar volvería y además yo ahora estoy de directivo del Ministerio de Salud Pública pero yo espero que antes que yo me muera vuelva a ser otra vez médico legista profesor de medicina de la vida a tiempo completo porque ahora doy clases de vez en cuando una conferencia pero no es como antes que yo tenía mi grupo clases que le daba las clases yo llegaba a dar clases te dije que en la facultad de Derecho en Ciencias Médicas y en la Academia en Minim o sea en tres lugares al mismo tiempo pero hoy el tiempo no me alcanza para hacer eso y yo lo que quisiera es volver a dar clases tener mi vida de profesor tranquilo ahí sin reuniones sin visitas de control sin planes de trabajo sin supervisión es dedicarte a la docencia y trabajar casos yo cuando estaba en medicina legal incluso siendo el director casos que había yo iba para el lugar de Derecho yo trabajaba yo trabajé todos los hechos de Tarará en la mayoría de los casos importantes en el periodo que yo fui director yo estuve en todo en cualquiera de lo que ocurriese en La Habana e incluso en muchas partes en Cuba yo estuve en el periodo que yo estuve a tiempo correcto en medicina legal yo me movía para todo el país trabajé mucho tiempo yo incluso pertenecía a un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que era el enfrentamiento a plagas y epidemias que era toda la actividad enemiga contra el país de penetrar enfermedades y cosas esas yo pertenecía a ese grupo y me movía cada vez que aparecía un caso raro un enfermo raro y para allá íbamos nosotros a ver si era una cosa natural si era una cosa inducida si era una enfermedad exótica que estaban tratando de introducir en el país y ahí aprendí mucho incluso en Cuba y tuve que salir al exterior hacer investigación en el exterior de cubanos que habían muerto en circunstancias un poco confusas para saber si era verdaderamente una muerte porque se enfermó o era que lo habían enfermado o sea que tuve esa oportunidad